Bueno esta es la primera vez que me permito la osadía de tratar de cantar esta canción ¡Viva México! ¡Viva México! Voy a cantarles un corrido muy inventado Lo que ha pasado allá en la hacienda de la flor La triste historia de un ranchero enamorado Que fue borracho, barrandero y jugador Juan se llamaba y lo apodaban charrasqueado Era valiente y arriesgado en el amor A las mujeres más bonitas se llevaba De aquellos campos no quedaba ni una flor Un día domingo que se andaba borrachando A la cantina le corrieron la vista Cuídate Juan que por ahí te andan buscando Son muchos hombres no te vayan a mandar No tuvo tiempo de montar en su caballo Pistola y manos se le echaron de a montón Y les gritaba estoy borracho y estoy buen callo Cuando una bala atravesó su corazón Creció la milpa con la lluvia en el potadero Y las palomas van volando al pedregal Bonitos poros que van hoy al matadero Que buen caballo va montando el camoral Ya las campanas del santuario están doblando Todos los días que se dirigen a rezar Y por el cerro los rancheros van bajando A un hombre muerto que los llevan al torre En una choza muy humilde llora un niño Y las mujeres se aconsejan y se van Mientras su madre lo consuela con cariño Mirando al cielo llora y reza por su cual Aquí termino de cantar este corrido Dejó al canchero, penanciero y burlado Que se creyó que las mujeres con sentido Y fue borracho para perder jugador ¡Májitos! 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 Gracias.